Bonjour, les amis, ya estamos aquí en París, llegamos ayer y aquí ya listos para nuestra primera presentación. Ok chicos, síganme. Día 1 en París para mí empezó con la presentación del diseñador parisino Lucien Pellacquinet, una colección muy particular y juvenil que presentó desde diseños muy divertidos con calaveras hasta una original colaboración con los conocidos personajes de los Timsons. Vimos mucha variedad sobre todo de suéteres y camisetas, en lindos colores como el naranja, el fuchsia, el verde azul y el verde limón. De esta colección me encantó la exclusividad de sus diseños que podría llamarlos Comfy Chic, además de la calidad de sus materiales y sus acabados. Sin duda un diseñador para tener en cuenta en esta primavera. Yo consiguió mi primer desfile del día 1, esta vez en el sofisticado Cartier de Le Marais. Pude descubrir la colección primavera-verano 2017 de la diseñadora de origen holandés, Lise Lord Froggen. En esta pasarela pudimos apreciar diseños de túnicas, faldas y pantalones tipo palazzo. Además de otros diseños súper románticos en seda, en estampados florales y colores náuticos, especialmente el azul cobalto y el marino. Prendas que llevaría sin pensarlo dos veces para una estadía en las islas griegas. ¡Gracias! ¡Gracias!